Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Morales Ibarra, yo soy productor de vainilla y nosotros como originarios de esta región yo hablo el idioma náhuatl y claro pues dominamos un poco también el español y aquí estamos viendo que por ejemplo la vainilla necesita polinizarse hay dos maneras de polinizar la vainilla en forma manual que ya todo mundo conoce esta parte pero también nosotros hemos visto que la abeja melipona que existe aquí en la huasteca potosina poliniza en forma natural la flor de la vainilla que flora entre marzo y abril y aquí tenemos una colonia en su estado natural que este es un tronco de aguacate y aquí la abeja melipona hizo su colonia en forma natural y aquí tenemos ahora sí el tronco físicamente y aquí se ven las abejitas en su estado natural aquí entrando a la colonia y ellos llenan aquí el tronco de miel adentro y cuando uno ya considera de aquí al año considera que ya está bien uno puede abrir el tronco y sacar la miel que también es medicinal es una miel diferente a la otra miel que es de la abeja que tiene aguijón estas abejitas son muy nobles son muy buenas porque si se dan cuenta nos acercamos mucho inclusive los podemos tocar y si se molestan pero no pican son son muy bonitas muy buenas y a ti también pues desde luego la miel es medicina nosotros la consumimos para este fortalecer el organismo para el pie diabético es prácticamente una una miel medicinal y la tenemos aquí en la huasteca que este bueno gracias a dios que nos nos puso en esta tierra que es muy noble y este y aquí estamos trabajando con ellos muy relacionado con la vainilla con la polinización y este eso nos ha servido para tener una vainilla natural polinizada auténticamente y en forma natural sin usarla ahora sí las manos del hombre bueno pues es lo que yo les puedo decir en relación a la melipona y a la producción de vainilla aquí en la huasteca potosina sin usarla